Señor secretario, proceda. En cumplimiento de su disposición, señora presidenta, solicitamos el ingreso al salón plenario Nela Martínez de los señores María Paulina Vela Zambrano, Iván Eduardo Velástegui Velástegui y Catalina Pasos Chimbo. Gracias, señora presidenta. Respectivo juramento a los integrantes de la Junta de Política y Regulación Financiera, una junta que, como habíamos indicado a ustedes, se encargará de establecer la política en los ámbitos crediticio financiero. Señora Paulina Vela, Iván Velástegui y Catalina Pasos, ¿juran ustedes por su honor que cumplirán fielmente las atribuciones que les concede la Constitución y la ley en el desempeño de sus funciones como miembros de la Junta de Política y Regulación Financiera? Si así lo hacen, que la patria y el pueblo ecuatorianos los reconozcan. Caso contrario, los juzguen. Quedan ustedes constitucional y legalmente posesionados como miembros de la Junta de Política y Regulación Financiera. Felicitaciones, quedan legalmente posesionados. Integrantes de la Junta de Política y Regulación Financiera que han sido electos por parte del Pleno de la Asamblea Nacional y ahora mismo posesionados. Las fotografías de rigor y ya vendrá también la firma de los documentos habilitantes, si se quiere, para poder ejercer estos nuevos cargos. Exactas de posesión. Así llevarán adelante esta firma. Como ya indicábamos a ustedes, esta Junta se encargará de establecer la política en los ámbitos crediticio financiero, de seguros y de valores. De acuerdo también a lo que especifica la denominada Ley de Defensa de la Dolarización que fue aprobada en abril de este año y que hizo que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, que existía desde el año 2014, se divida en dos. A los señores miembros de la Junta de Política y Regulación Financiera para que junto a la Presidenta de la Asamblea Nacional suscriban la respectiva acta de posesión. En primera instancia, la señora María Paulina Vera Zambrano. Se llamará cada uno de los integrantes de esta Junta a plasmar su firma en la respectiva acta de posesión. Vemos ahí que esta acta va también con la firma de la titular del Parlamento Ecuatoriano, Guadalupe Llori Abarca. María Paulina Vela Zambrano es quien actualmente firma su acta de posesión como integrante de la Junta de Política y Regulación Financiera. Nombres cuyos perfiles fueron revisados por la Asamblea Nacional, que se encargó justamente de constatar que cumplan con cada uno de los requisitos que establece la Constitución y las normas vigentes para integrar la Junta de Política y Regulación Financiera. Allí culmina ya la firma de esta primera acta de posesión correspondiente a María Paulina Vela Zambrano. Vemos las fotos de rigor tomarse aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional. Ya se llevó adelante el juramento y ahora esta posesión terminará con la firma de estos documentos. Sesión del Pleno 732. Acta de posesión correspondiente al señor Iván Eduardo Velastegui Velastegui. Se convoca a Iván Eduardo Velastegui también a realizar la respectiva firma. Habíamos hace minutos ya el Pleno de la Asamblea Nacional estableció ya los nombres que integran desde hoy la Junta de Política y Regulación Monetaria. Ya fueron debidamente posicionados los integrantes de esta Junta, también con el respectivo análisis que realizó la Asamblea a los nombres propuestos por el Ejecutivo. Recordemos que para la Junta de Política y Regulación Monetaria se aprobaron los nombres de Tatiana Maribel Rodríguez Cerón, Katia Paulina Garzón Alviar y Wilson Pérez Oviedo. Ya con este proceso en el cual se emocionó la reconsideración, la misma que no se dio paso por decisión de la mayoría del Pleno de la Asamblea Nacional, los resultados han quedado en firme y por lo tanto también la designación de los integrantes tanto de la Junta de Política y Regulación Monetaria como de la Junta de Política y Regulación Financiera. Ya se cumple con la firma del acta correspondiente a Iván Eduardo Belastegui Belastegui. Y finalmente, Catalina Pasos Chimbo también realizará la firma de su respectiva acta de posesión. Como lo establece el Código Orgánico Monetario y Financiero, que sufrió algunas reformas en abril de este año, estos miembros deberán ejercer sus funciones a tiempo completo. Esto es lo que establece uno de los artículos del Código Orgánico Monetario y Financiero, en lo que establece a la creación de la Junta de Política y Regulación Financiera, donde se indica además que esta Junta es parte de la función ejecutiva, es una persona jurídica de derecho público con autonomía administrativa, financiera y operativa, responsable de la formulación de la política y regulación crediticia financiera de valores, seguros y servicios de atención integral de salud prepagada. Para la conformación, como se establece de acuerdo a esta ley, los tres integrantes deberán ejercer sus funciones a tiempo completo. Se cumple de esta manera con la posesión formal de los integrantes de la Junta de Política y Regulación Financiera, así se ha evacuado prácticamente este tercer punto de la agenda. Agradecemos la presencia en el hemiciclo legislativo de los señores, María Paulina Vela Zambrano, Iván Eduardo Velástegui Velástegui y Catalina Pasos Chimbo, miembros de la Junta de Política y Regulación Financiera. Gracias. Gracias. Gracias.